que Dios te bendiga la palabra de Dios en este mes es la gracia de Dios la gracia de Dios significa favor y merecido salvación por gracia su bondad hacia aquellos que no tienen derecho ni razón para esperar el favor divino la principal manifestación de la gracia de Dios ha sido en forma de un regalo él quiere hacernos recordar que por su gracia estamos siendo cubiertos por su gracia estamos siendo protegidos por su gracia ha dado a su único amado Jesucristo hijo para que muriera por nuestros pecados todas las cosas son posibles a través de Dios santifiquémonos somos sanados estamos siendo fortalecido nos ha limpiado de todo pecado y vamos en esperanza y recuerda que a diario es un nuevo día no importa las condiciones por la que estés pasando recuerda que Dios nos ama tanto que Dios te bendiga y nos vemos hasta un próximo vídeo no importa las condiciones por su gracia de Dios